Un hombre fue baleado y murió tiempo después en el Hospital General de Río Verde, tras el crimen ocurrido en Ciudad Fernández la noche del martes, que nuevamente tiene relación con la venta de drogas. Es el segundo homicidio en nueve días en este municipio y el séptimo en la lista en menos de dos meses, todos ellos en medio de un ajuste de cuentas de vendedores de droga. Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio en la calle Leona Vicario, entre las calles de Gómez Farías y Cuauhtémoc, a dos cuadras de la plaza principal de Ciudad Fernández. Dos sujetos en una moto llegaron hasta este domicilio, tocaron y al salir la víctima, Gabriel Hernández, alias El Chilango de 53 años de edad, le dispararon en el estómago y lo dejaron malherido. Los vecinos escucharon al menos cuatro detonaciones en total. En el interior de la casa encontraron varias motocicletas y se presume que era un sitio donde se resguardaban delincuentes. En ese mismo lugar entrevistaron a una persona quien clarificó los hechos a las autoridades. El ahora fallecido, que tenía antecedentes penales por robo y delitos contra la salud, no resistió a las lesiones y falleció cuando era atendido en el Hospital General de Río Verde. Antes fue recogido por una ambulancia de los servicios médicos de urgencias de Ciudad Fernández. Los responsables fueron captados en cámaras de videovigilancia, pero no fueron identificados y huyeron en la misma motocicleta para perderse entre la obscuridad.